Por otra parte, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a través de su Centro Nacional de Sismología, advierte este miércoles sobre la acumulación de energía por el roce de las plazas placas tectónicas del Caribe y Norteamérica. En este sentido, hace una serie de recomendaciones ante la posibilidad de que se registre en el país un movimiento telúrico superior a los 7 grados de magnitud. Que eso es impredecible, pero las condiciones están dadas para que pueda ocurrir y en ese sentido sensibilizar y orientar a la población dominicana para que tome las medidas, tanto nosotros como institución académica responsable socialmente y también las instituciones del Estado, de las que nosotros somos parte a través de los organismos vinculados al riesgo de desastre. En todo lo que es la placa del Caribe, hay una gran cantidad de energía acumulada, la cual puede liberarse. Y en este año y el año pasado, hemos visto que esta actividad címica se ha incrementado. Las autoridades académicas informaron que han solicitado la colaboración de otras instituciones nacionales e internacionales para modernizar los equipos del Centro Nacional de Sismología, con el objetivo de poder prevenir a la población sobre un terremoto antes de que lleguen las primeras horas del temblor.